Venga, pues continuamos en la sintonía de la Hora Rojo y Blanca, programa de miércoles y también conectamos con los telespectadores del canal de YouTube de Conexión Sporting. Hoy televisamos la tertulia de los miércoles con Miguel Menéndez desde Madrid. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas Juan, un placer estar aquí de nuevo. Para los que nos ven en YouTube dirán, vaya cambio de look. Para los de la radio no, pero te has cortado el pelo, arreglado la barba, se nota que ya entramos en fase 2 en Madrid o casi 3 o 2 y cuarto y ya vas a lucir palmito, ¿no? Exactamente, y aparte, bueno, he visto que todavía no sé muy bien cuándo podré ir por Cijón, que es donde tengo yo mi telúmero de confianza, pues dije, mira, corto por aquí y corto por los anos, nunca mejor dicho. Intenta hasta aguantar para ser fiel, pero al final... Pero es que aquí empiezan los calores de junio y es imposible. Exacto, bueno, normal. ¿A qué temperatura estáis ahora en Madrid? Pues ahora no lo sé, pero a mucho calor siempre, o sea, perenne. Mira, aquí donde estoy yo, ayer teníamos 37 grados en Monterrey, en el norte de México, 37 grados en junio. Imagínate esto lo que será en julio y agosto, que me lo voy a comer por primera vez este verano, por esto de la pandemia. Pero bueno, habrá que adaptarse. Como se adapta siempre muy bien Óscar Carcedo a todo. Hola, Óscar, muy buenas. Muy buenas, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tu peluqueru todavía no le das de comer mucho, ¿eh? Nada, nada, no. Sí, yo desde que empezó esto hice algún arreglillo ahí casero y nada más. De momento aguantamos así. La verdad es que el gremio de los peluqueros, bueno, pues es del... Como le puede pasar a Manri con la auxilería, ¿no? Pues de los que tienen que ir recuperando poco a poco ese público que hace tres meses que no entra por la puerta de manera habitual. Algunos, aunque queramos, tenemos lo complicado para ellos de comer porque no hay mucho que arreglar. Pero bueno, algo siempre, algo siempre. Manri que Saras, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Muy buenas, chicos. Pues muy bien aquí, pues intentando volver a esa nueva normalidad, ¿no? Pero bien, bien. No me puedo quejar. Poco a poco. Poco a poco. Bueno, fase tres, pero fase tres un poco peculiar en Asturias parece. A ti no te afecta, tú eres más de tardes, pero paz, discotecas, haz un poco en pie de guerra porque todavía no dejan que haya gente, aunque sea separando con mascarilla, con lo que sea. Dicen que por la noche, que de momento en Asturias, nada hay de la China. ¿Tú cuando cierras, Manrique, eres de los que alarga un poco o ya tiras para casa después de trabajar? Yo soy de los que tiro para casa después de trabajar, pero yo creo que, bueno, que igual me parece precipitado el tema de discotecas y paz de noche. Yo creo que es cuando la gente pierde un poquitín, se inhibe y es cuando puede haber riesgos. Yo creo que, bueno, no hay tanta prisa. Yo creo que pueden esperar 15 días y dejar al resto de la hostelería, a la que atendemos a un público quizá más maduro, pues empezar a funcionar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo de las discotecas, igual que lo del fútbol, es precipitado. Entonces, oye, que tengan un poco de paciencia y que todo llegará. Nada, ya veo ahora guerra, ¿eh, Miguel? Entre cervecerías de tarde y paz de por la noche. A ver, ¿por qué tú dices que sí y yo no? Y no sé qué, ¿no? Al final, bueno, es toda hostelería. Pero sí, es verdad, quizá puede ser por ahí ir por ahí los tiros. El hecho de que por la noche la gente ya un poco más cargado, ya lleva más horas fuera de casa y quizá te desinhibe más. Hay más cercanía entre la gente y pueden surgir más problemillas. Pero bueno, poco a poco, ¿no, Óscar? Hay que, tú que sabes un poquito de esto de la sanidad, lo tienes cerca en casa, hay que hacerlo con cuidado y con mesura para no volver a lo que estábamos en marzo y en abril, ¿no? Mira, yo esto lo comparo como cuando se habla de los accidentes de tráfico, que el mayor riesgo lo corres en los trayectos cortos, ¿no? ¿Por qué? Porque la sensación de alerta baja. Y entonces es cuando te relajas y cuando pueden venir los golpes, ¿no? Y bueno, es esa etapa en la que estamos ahora, en la que todos vamos viendo el final del túnel, o queremos verlo al menos, vemos que está llegando el final y queremos recuperar esa normalidad de manera tan rápida que a lo mejor es donde nos pegamos el golpe. Y aquí hay que encontrar un poco el término medio entre vivir sin miedo y vivir con prudencia, ¿vale? Y a veces, pues esa línea que separa el miedo de la prudencia no es fácil de encontrar ese punto medio que nos haga comportarnos como se debe. Y es que la verdad es que es raro y que es feo, ¿no? Y que hay cosas que no terminamos de acostumbrarnos, pues después de tres meses encerrados, encontrar a alguien que aprecias por la calle y no darte la mano, no darte un abrazo, no darte dos besos, es algo extraño en nuestra sociedad. Y la verdad es que tenemos que acostumbrarnos y espero que llegue más pronto que tarde esa opción otra vez de volver a saludarse como antes y abrazarse como antes, porque la verdad, los que somos de contacto, pues lo notamos mucho, ¿no? Mira, yo el otro día nos encontrábamos aquí con dos amigos aquí en México y las ganas eso de vernos, darte un abrazo y acabamos con la solución de darnos un codacito así. Un codazo, ¿no? Un choque de codos, ya en plan, y luego echando el, ahí un, ya te da esta cosa, ¿no? Lo comentábamos antes fuera de micro, que viendo series o películas o imágenes de hace años, a mí me, inconscientemente, cuando veo que la gente se abraza y celebra un gol, digo, ¿qué haces, loco? Y digo, ah, no, que fue hace cinco años, que el ascenso se pudo celebrar sin problema en Sevilla y todo esto, ¿no? Bueno, yo la verdad que algún codazo de esos ya di, ¿eh? Además, aunque cueste acostumbrarse a saludar de esa manera, pero, bueno, uno tiene que hacerlo con la tranquilidad de que es el único codazo que no es agresión y que no es roja. Exacto, exacto. Entonces, oye, lo vamos a hacer con esa tranquilidad y, bueno, yo la verdad es que estoy deseando, ¿eh? Poder volver a saludar como siempre. Y hay veces que incluso pudiendo dar el codo, pues mucha gente dice, oye, para darnos el codo no nos damos nada, ¿no? Bueno, pues es verdad, es que nos resulta tan extraño que a veces, pues eso, lo de acostumbrarse, pues va a llevar un tiempo y esperemos que con ese tiempo, más que acostumbrarnos, pueda llegar un poco, pues, la manera habitual de saludarnos y de tocarnos, que al final somos una sociedad de contacto y lo echamos mucho de menos. Claro, esto en Japón, que no se saluda ni de lejos, no hay problema, que no hay contacto, pero, claro, hay gente, por ejemplo, en México, que para saludarse se dan tres besos, no dos. Y una, estás uno, otro, otro, claro, ahora está todo el mundo que no sabe qué hacer. Pero bueno, es lo que toca, es lo que toca y esperemos que pase todo esto pronto. Venga, vamos a entrar en temas de fútbol, que siempre nos vamos aquí por la tangente y hablamos poquito de fútbol. Por ejemplo, Antiviolencia ha declarado el partido peligrosísimo del domingo en Reazor entre el Depor y el Sporting como de alto riesgo, sin público, sin gente de Gijón por Coruña, porque no sé yo quién va a ir a Coruña cuando encima y cuando puede entrar ni en los bares, o sabe Dios cómo estará el tema allí en la Coruña, pues lo declaran de alto riesgo. Esto no sé quién, es como el mono de los horarios que decía Paco González, creo que era, ¿no? Hay cosas que nadie sabe por qué, las dictan, las hacen o no sé, ¿cuál puede ser el motivo? Miguel. Bueno, yo, vamos, me iría al refranio popular y diría que cuando el diablo se aburre, espanta moscas con el rabo. Yo creo que es una decisión que, evidentemente, si pudiese viajar, aunque fuese un 10% de la afición habitual del Sporting, pues lo podría entender porque, bueno, si van 3.000, pues dentro de 300 se te puede colar muchos energúmenos. Entonces, podría entender, no habiendo público, ni dentro, ni en teoría fuera, por ejemplo, ya salía en la Liga Alemana, en la afición del Unión Berlín, se juntaron, creo que fueron 250 personas, respetando medidas de seguridad, distanciamiento, bla, 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 y en la televisión se escuchaba a los ánimos y dices tú, pero el que lo tiene puesto con la megafonía, pero no, no, era la gente fuera porque es un estadio coqueto, pequeño, pero claro, es que en este caso no viaja nadie y si viajan entre los del Depor, yo no sé la afición del Depor, si tiene algún tipo de lío interno, pero no tiene, a priori, ningún tipo de sentido poner esta medida. En el Betis-Sevilla, lo comentábamos precisamente fuera de cámaras, digamos, tiene más sentido porque, a ver, siendo la misma ciudad, pues hombre, pues no es lo mismo tener que desplazarte 300 kilómetros hasta Coruña, o no sé, la distancia que está desde Gijón, pero no es lo mismo cambiarte de barrio que cambiarte de provincia, porque ahora mismo no se puede. Claro, ¿no? Y en el mismo barrio habrá gente del Betis, del Sevilla, en el mismo barrio podrá coincidir gente, entiendo que tengan que tener más medidas de seguridad. Porque puede coincidir dos cafres de cada equipo en el mismo Chigre, en la misma calle. Pero claro, de Gijón a Coruña es que no está la excusa ni de los estudiantes, que antiguamente iba mucha gente a estudiar arquitectura a la Coruña, es que ahora ya no hay ni clases, es decir, no hay nadie. Yo no conozco ni una sola persona que vaya desde Asturias a la Coruña para no sé para qué, porque no pueden ver el partido y en los bares no tiene sentido, mejor verlo en Gijón, Manrique. Sí, es una medida un poco peculiar, ¿no? Yo creo que no tiene mucho sentido y que simplemente con controlar un poquito en el tránsito ese día de la carretera para evitar que se pueda desplazar algún energúmeno a crear algún tipo de altercado sería suficiente. Medidas extraordinarias son absurdas, yo creo, en este caso. Pero bueno, el que tomó la decisión, algunas sospechas tendrá, supongo, si no, no tiene mucho sentido, la verdad. Yo creo que miran el histórico partidos esta semana, Depor Sport, aquí siempre hay lío, alto riesgo. ¿Por qué? Analízame por qué hay un alto riesgo. No tiene mucho sentido, sin embargo, sí, el Sevilla-Betis, pues sí, es un partido que, aunque sea sin público, está claro que es una ciudad como Sevilla, donde hay esa rivalidad y donde conviven. En el mismo bar puede haber, lo que decís, en algún menos de los dos equipos, es normal que se tomen medidas extraordinarias. Pero este partido no tiene... Yo entiendo que el Sporting Oviedo, con Sportingistas en Oviedo, con Oviedoistas en Gijón, con 28 kilómetros, pues bueno, aunque no haya público, igual alguien va a los aledaños del estadio, a los bares de la zona para ambientar un poco, para el recibimiento de los autobuses al equipo. Igual viajan de Oviedo también para recibir cuando... Puede haber, pero ¿a Coluña quién va a ir? Va a ir a... No sé, sería... Me perdonen si alguien me escucha y va, pero sería de bogos, ¿no? Sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Que, bueno, estas medidas que se suelen tomar con partidos de alto riesgo, a la afición no nos suele gustar. Sobre todo a la afición que somos gente de bien y que no vamos por el mundo armando lío, nos suele molestar. O sea, ¿cuántas veces hablábamos cada semana de derbi que las medidas que se tomaban eran casi excesivas, ¿no? Porque mareaban demasiado a la afición. ¿Y qué pasaba con ese esportinguista que vivía en Oviedo o con ese obviedista que vivía en Gijón y que tenía que ir a la otra ciudad para poder venir con los de su equipo y volver a marchar? O sea, nos parece como excesiva la medida de seguridad. Pero yo hago otro planteamiento. ¿Qué pasa si no se toman esas medidas de seguridad y resulta que algún cafre la lía y el tema acaba en drama? Entonces, yo este partido, desde luego, cuando hoy lo da alto riesgo, la primera reacción es la que estáis comentando. Es, bueno, y esto qué broma es, ¿no? Porque parece, si no va a ver público, ¿cómo va a ser de alto riesgo? Pero tengo que reconocer que cuando, que más allá de esa primera impresión, cuando hago una segunda lectura, cuando reflexiono un poco, pienso, a ver, es que los cafres son cafres. Y los cafres, basta que sepan que no es un partido de alto riesgo para que alguno sea capaz de hacer los kilómetros que hay entre Gijón y Coruña para ir a Pegase. Entonces, si no tomes medidas y luego pasa algo, porque claro, que no puedas entrar al fútbol, no quiere decir que no puedes ir a Coruña, porque Asturias y Galicia están en la misma fase. Entonces, se pueden desplazar de provincia a provincia. Y por difícil que parezca que alguien vaya a Coruña solo a Pegase, eso es difícil para la gente que tiene la cabeza en su sitio. Pero para los cafres, a lo mejor son capaces de hacer ese viaje para armarla. Entonces, extraña, pero yo la entiendo. Pero tienes que poner también alto riesgo el Alcorcón Sporting, porque puede haber, es que se llevan mal los ultras del Sporting con los del Rayo, por ejemplo, y aunque Madrid esté en fase 2 y cuarto, 2,7, no lo sé, puede coincidir que también alguno quede por internet y vaya a líarse Alcorcón, los de Vallecas con los de Gijón. Es decir, puedes poner medidas para todo, puedes poner puertas al campo. Evidentemente, nunca hay riesgo cero de nada, pero va, a mí me llamó la atención. Pero bueno, veremos lo que pasa. Por cierto, que no descartan que pueda haber público, no el día del Oviedo, pero sí, pero sí en algún partido todavía antes de que acabe la Liga, sobre todo entre comunidades donde ya esté todo el mundo en fase 3. La noticia de hoy, de los periódicos, es que el gobierno no descartaba dejar que haya gente en los estadios. Miguel, ¿cómo valoramos esto positivamente? Tú que formas parte de FASF, de UNIPES, que es un poco lo que pedíais, ¿o lo ves como algo improvisado de no haber gente en la temporada que viene hasta enero a de repente estos últimos partidos todavía poder meter un tercio en los estadios? ¿Cómo se organizaría? No sé, ¿cómo lo ves? A ver, yo lo veo improvisado siempre, porque realmente al final, en todo esto de la desescarada y demás, al final estamos un poco al dictado de la enfermedad, por desgracia, mientras no haya una cura, mientras no haya una cura, un medio de método, digamos, que acabe con los síntomas, una vacuna, dependemos mucho de cómo evoluciona la enfermedad y los posibles rebrotes. Entonces, en priorización, seguro, lo que yo creo que es positivo, que se empieza a hablar de la posibilidad de que haya público esta temporada, no tanto, porque termina viendo que yo soy pesimista, creo que sería difícil, más que nada, porque la última directriz que recuerdo leer de parte del Consejo Superior de Deportes, órgano que por parte del Gobierno Central es el que se está dando la autoridad para decidir si hay público o no, es o todos o ninguno, lo cual es la primera medida que me parece la más correcta. El momento que entre en público en el estadio, en los estadios, que sea en todos. Claro, pero el planteamiento es ...a aprovechar para adelantar las horas del Bernabéu, bueno, de su estadio que suelen haber, que pueda tener problemas, bueno, hay otros estadios en la Comunidad de Madrid que pueden albergar a un buen número de aficionados madridistas en caso de que Madrid quisiese utilizarlos, yo creo que se puede avanzar. Lo positivo que tiene pinta de que en septiembre ya nos vayan dejando poder entrar en los... Es que entre yo cuando la parte más dura del confinamiento que hablábamos de que igual hasta enero no podemos volver a entrar en el estadio, pues vamos abandonando esa idea que a mí me resultaba un poco desforazonable. Claro, el tema es que se juntaran todas las comunidades, que todo el mundo estuviera ya en la fase 3 por lo menos, y a partir de ahí uniformar todo y permitir a todo el mundo, no a los de Canarias sí, a los de Madrid no, pero bueno, no lo sé. Es que luego la siguiente pregunta es vale, perfecto, dejan un tercio, 30.000 caben en el Molinón, pues un tercio serían 10.000 y tienen el Sporting 24.000 abonados. ¿Cómo distribuyes eso? Claro, la gente se pediría el partido de Oviedo, vale, no va a dar tiempo, pero luego, ¿qué haces? ¿Cómo lo organizas? ¿Por edades, por tramos, por lo que paguen de cuota, por espacios, por sorteo puro y duro? Manri. Yo creo que pagar la cuota sería la última opción porque yo creo que no se puede discriminar al socio por su condición económica, ¿no? Cada uno tiene sus problemas y cada uno son menos válidos, otros son jubilados, otros son... Entonces, yo creo que eso es imposible. Yo creo que podría ser una buena forma si es un tercio de los socios, imagínate que es un tercio de los socios, pues es decir, al primer partido van del socio número 0 al socio número 10.000. En la siguiente jornada van del 10.000 al 18.000 y en la siguiente 18.000 al 24.000, ya está. Yo creo que sería por un orden... Tiene que ser exacto, tiene que ser entonces 24 entre 3, 8.000, porque si no, el que empezó primero, como sean impares los partidos que quedan, va a tener suerte... No me explique... No soy un nombre de números, soy un nombre de letras. No, no, pero es un tratamiento. Pero bueno, entendisteis. Un tercio, un tercio y un tercio, y ya está. Vale, pero es que te pongo más problemas, vamos a ponernos en situación. Toca el tercio, tú vas con tu sobrino, con tu hijo, con quien sea, de cinco años, si a él le toca en otro tercio que a ti, por el motivo que sea, claro, no va a ir ninguno al final, porque vas a dejar al niño solo y tú no vas a ir si no puedes... Pero es una decisión que tú tomas como socio, ir o no ir, pero que te den esa posibilidad. Oye, a mí me toca... Soy un socio número 4.000, cuando me toca voy y cuando no me toca no voy y ya está. Y si para ver un partido de fútbol lo puedo ver solo o si tengo la suerte de que tengo un acompañante, lo tengo. Pero yo creo que no puedes en esa valoración de si te un hijo, si te un amigo, que vas delante y el socio de un niño. Eso es un absurdo. Yo creo que es que tiene que ser así para que sea justo, por números y ya está. Y que todos tengamos el mismo derecho a asistir a un partido. Planteamiento de Manrique por sorteo por el duro, dividir entre tres más o menos los abonados que hay y esperemos que... Si hay tres partidos estaría bien. Como haya cuatro partidos, tenemos el día armado. A ver quién va al cuarto. Dividimos el sorteo entre el último tercio y el que toque. Oscar, ¿tú cómo? Está claro que el Sporting tomará una decisión y luego la corregirá. Está claro. Entonces vamos a esperar a la segunda decisión que tome y será la buena. Tomará la peor decisión y luego ya corrigirá. Hará un globo sonda, lo dejará caer, a ver qué tal. Como se entrará mal, dirá, bueno, vamos a modificar un poquitín. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Que me guste que no vaya, van a decir. Oscar, ¿tú cómo lo organizarías esto? A ver, vamos a poder... Es que después del pifostio que hablamos las dos últimas semanas por el descontento con el club, por las medidas del descuento para compensar a los socios por los partidos que no veíamos, os imagináis que ahora sí que los veamos después de la que se lió, ¿no? ¿Cómo monto los pollos innecesariamente? No sé, yo... Es un tema que me genera dudas, porque suelo tener bastante facilidad para ponerme en los zapatos del otro y ver un poco cómo se puede ver desde el más allá. Y bueno, hay mucha gente que te dice, bueno, es que si se puede ir a misa, ¿por qué no se puede ir al fútbol? Si la gente puede estar al 50% en un recinto para ver un espectáculo, entre comillas, ¿por qué para otro no? Si puedes estar en un bar, ¿por qué no puedes estar en el campo de fútbol? Si puedes estar en una iglesia, ¿por qué no puedes estar en un campo de fútbol? Bueno, pues, bien parecido, pero no exactamente lo mismo, porque la gente, cuando van a iglesia, no van todos a la misma iglesia, sino que se separen entre muchas iglesias, y a los bares pasa exactamente igual y sin embargo, en Gijón, cuando el fútbol va todo el mundo al moridón, no va a muchos moridones, va solo a uno. La aglomeración de gente y es muchísimo más grande y a mí eso me hace generar dudas y sobre todo en los clubs, claro, y es muy difícil de gestionar, sobre todo en los clubs como en Sporting, que somos muchos abonados, porque que tienen pocos abonados, pues pueden ir todos y ya está, simplemente reubicas los asientos del campo y ya está, pero en los que somos muchos socios, no me quiero ni imaginar cada decisión, que tome el club a la hora de, bueno, pues venga, pues socios pares, socios impares, coño, pero yo soy par pero en mi ciudad huye impar, es que claro, ¿cómo y que no podemos estar aquí? Hombre, yo creo que sobre lo de, en el supuesto de que se pueda ir a las familias no deberían de separarse, es decir, se supone además, sobre todo si son convivientes, es decir, si hay el mismo domicilio, es que es un poco ridículo, ¿no? El otro día me pasaba a mí con mi familia que fuimos al grupo Covadonga y en las parcelas donde la piscina exterior, yo tuve que ponerme en una parcela distinta a mi mujer y a mis hijos porque solo puede ser tres personas por parcela y digo, vale, yo soy el cuarto pero es que vivimos juntos, además de que estemos en la misma parcela. Lo vivimos juntos, comemos juntos, es absurdo, pero sí. Claro, entonces, sí es cierto que esa es la lógica pero para el que lo controla es muy difícil de controlar, es decir, llevan mucho tiempo todas estas comprobaciones y cuando la gente quiere acceder a un recinto deportivo y es mucha gente la que accede, no es tan fácil controlar todo eso, entonces es mucho más fácil tomar decisiones que aunque no gusten pues venga, aquí ya. Entonces yo creo que, a ver, casi que espero que no podamos ir al Moinón porque creo que el lío va a ser tan grande. Si nos permiten ir que casi prefiero que no haya otro pollo más entre la afición y el club porque no quiero, no me gustaría que en estos meses llegase un momento que se terminase desgastando la relación que hay de la Mariona con el propio club y del club con la Mariona. Teníamos una relación idílica y tan bonita. Desgastada está, no con el club, sino con el que deciden con la directiva, con el Consejo de Administración, eso creo que está ya rota y yo no quiero sospechar pero no descarto que este tipo de medidas como lo del abono y devolver menos el dinero y tal, sea un poco represal y decir, como me pitáis, está todo el día criticándome en redes sociales, pues ahora el que quiera que pague y el que no queda sin el dinero y ojo, el precedente que está proponiendo la Unión Deportiva Las Palmas que ese es otro tema que os quería proponer. Me parece muy grave. Amenazar con decir el que reclame su dinero legítimamente no le damos el carnet el año que viene, no le permitimos ser socio del club el año que viene. Eso me parece una amenaza súper grave. Claro, a mí me decían gente que luego os quejáis del Sporting y aquí te vas a comparar casi con el peor caso posible. Comparate con el Levante que regala Bono si el equipo se salva o con el Getafe. Pero un precedente peligroso. Bueno, pues si aquí hay un apellido que Jeff Fernández y el que nosotros asimilamos a conflicto y a mala gestión ya veo que el Ramírez no se queda atrás. Porque desde luego no lo conocía esto, no lo sabía y acabo de quedar a cuadros. Acabo de quedar a cuadros. Me parece tremendamente grave y de otros tiempos. Sinceramente, esto parece increíble que puedan llegar a pasar esto. Y bueno, no sé, quiero pensar, buscaré la declaración y la escucharé, pero quiero pensar que este hombre tuvo un mal día porque llegar a hacer este tipo de declaraciones es vergonzoso y lamentable. Prometo que no me lo invento. Suelo citar, no sé exactamente, pero lo leí en algún sitio. Lo leí también. Que amenazaba a todo aquel que reclamase la parte correspondiente del abono que el año que viene no tendré la posibilidad de continuar de socio del club. Si es ilegal o no es ilegal o se reserva el derecho de admisión. Sí, hombre, el derecho de admisión, pero me imagino que el Ayuntamiento de Las Palmas colaborará y no permitirá. Cuando pensaban que estaban en primera, que luego no valió, que el árbitro tuvo que aplazar y volvió y acabó sin subir, que eso fue vergonzoso aquel día saltando un montón de gente sin haber acabado el partido, como casi forzando a que acabara sin que el árbitro lo decidiera. Y ahí no he hecho a nadie, como lo he hecho ahora, por reclamar algo que es suyo que tienen derecho a pedirle, oye, que me faltan cinco partidos, me debes 60 euros, es que sería muy grave. Yo lo pensé, digo, no serán capaces de hacerlo en Gijón, espero que no, que no lo sean capaces, porque vamos, yo creo que eso ya sería para que se pusiera todo el mundo de verdad de acuerdo, o la inmensa mayoría de que era perfecto, me quitas mi antigüedad, me quitas todo, pero no vuelo al molino mientras tú estés ahí. Sería algo tan grave, tan grave, una amenaza tan fea y tan tal, que, a ver, conociendo personalmente a los miembros del Consejo del Sporting, al presidente, creo que son personas en el fondo razonables y que, oye, pueden tomar decisiones correctas o incorrectas, pero ya tan amorales y tan salvajes como esto que proponen Las Palmas, yo no me creo que ni Javier Fernández, ni Martínez, ni Fernando Lozada, ni Ramón de Santiago sean capaces de proponer esto, lo digo en serio, no es por quedar bien con nadie, pero no me creo que sean capaces de hacer esto y de hecho no lo van a hacer. Yo creo que tampoco, Juan, creo que no llegarán tan lejos, vamos, ni si les pasara por la cabeza. Además, la afición del Sporting yo creo que respondería de una manera, pues, que les iba a costar caro, seguramente. Entonces, yo creo que... Es que sería cargarte tu mayor activo con diferencia, pero te lo cargarías de raíz por cabestro, que es lo que va a hacer Las Palmas seguramente, si no rectifican. No, rectificarán, seguro. Bueno, otro tema importante, parece que hay reestructuración interna, digamos, en la escuela de fútbol de Mareo, la salida de Pablo Álvar, desde el otro día, que entrenaba, creo que al cadete o al infantil. Ahora sale también Miguel Ángel Álvarez, que llevaba, siendo la mano derecha de Manolo Sánchez Murias, coordinando las categorías inferiores de Mareo desde hace, creo que 7, 8 años. Y vuelve Juan Luna, que fue responsable del campus de Mareo, estuvo también dirigiendo al equipo femenino y va a ser Juan Luna ahora el nuevo responsable. Parece que entre Javi Rico y Nueva Calleja están, no sé si poniendo gente de confianza, pero bueno, haciendo cambios. Esperemos que para bien, no sé qué os parece que haya tanto movimiento, digamos, Miguel. Hombre, evidentemente, cada maestrillo tiene su librillo y bueno, celebro que ya se estén produciendo movimientos porque bueno, este final de temporada, pretemporada, temporada que viene, va a ser un verano muy atípico en todo el mundo y en el mundo del fútbol también y bueno, que se vaya viendo movimiento, que se vaya viendo trabajo por parte del nuevo director deportivo, aunque sean parcelas que evidentemente los resultados no se ven ni mañana ni pasado mañana. Sinceramente, yo creo que es algo para celebrar. Confiemos que cuando se pueda mover en aspectos más inmediatos como pueda ser renovaciones y fichajes del primer equipo o refuerzos también del filial, pues esperemos ver el mismo movimiento, la misma celeridad y sobre todo que acierte. Aquella frase de don Manuel que acertemos, que acertemos. Mira, eso fue el 31 de enero de 2009, creo que fue, no, de 2007, cuando destituyeron a Manuel Opreciado. A finales de enero que dijo Manuel Begarango llorando porque había tenido que tomar esa decisión o le habían obligado, le habían indicado que anunciara esa decisión del club. Dijo, a ver si hace que acertemos porque él no estaba tampoco convencido con aquel cambio de entrenador que a la larga se vio que bueno para el Sporting no fue y por desgracia para Manolo. Se cumplieron 8 años el otro día, el día 6 de junio, el día de mi cumple además siempre coincide y 8 años hace ya de la febrero, mira lo que es Enzo Ferreros, jamás ha vuelto al Sporting para nada porque criticó en su día, porque no sé qué. Entonces el que me critica, tachao, aunque seas. Ciriaco Cano. Ciriaco lleva años fuera también. Me acordaron siempre de él cuando estábamos en la UBI y nunca un gesto con él tampoco. Entonces, me parece que no le doy más importancia a los cambios de Mario, Juan. Ya estoy desencantado. Bueno, no deja de ser, mira, aquí cuando hablamos del Sporting como una empresa y no como un club, pues no deja de ser lo que pasa en muchas organizaciones. La gente que ya critica con la dirección pues no está bien vista y al final pues termina fuera o termina sin hacersele caso. En el caso del Sporting tenemos mucha gente que nos extraña desde fuera que no hayan aportado más cosas al club siendo lo que fueron. ¿Cuántas veces? Bueno, ahora os acordabais de Enzo Ferreros. Bueno, pues cuántos Sportingistas dicen lo de Hugo Perico Pérez, por ejemplo. Gente que pudo haber ayudado y que podría estar ayudando pero que son críticos y nunca se les abrió la puerta. Hasta hoy nunca vimos y en alguna hora rojil blanca, Juan, lo comentamos tú y yo, hasta hoy, ojalá en el futuro sí que haya esa opción pero Juan Ramón López Muñiz tampoco nunca tuvo las puertas abiertas en mareo y tiene trayectoria como para estar ahí, como para haber escogido las riendas del club y hasta hace muy pocos meses no sonó como una opción real. Es decir, que ni siquiera su nombre se barajaba. Ahora es cierto que parece que está cambiando y puede ser que ahora con Javier Rico pues termine llegando a esa etapa de Muñiz en el Sporting. Pero suelen pasar estas cosas en las organizaciones y no deja de ser lo mismo que en cualquier otra empresa. Siempre hay en cada cambio como en este caso es un cambio en la dirección deportiva siempre va a entrar gente nueva y a veces yo creo que es bueno también que las estructuras empresariales cambien algunas caras porque revitaliza, rejuvenece. Si estuvieran siempre los mismos por lo bien que lo hagan la sensación es que mareo sería un coto cerrado en el que nunca entra nadie. Cuando hay cambios decimos que hay cambios por amiguismos pero si no hubiera cambios también diríamos que nunca hay cambios porque es un coto cerrado de cuatro. Siempre que no funciona algo se critica se haga lo que se haga. Si funcionara nadie diría nada de amigos ni nadie diría nada de coto cerrado. Claro, cuando el balón no entra estás en segunda y la cosa va mal y tomas decisiones impopulares. No, y Juan, voy más allá. Ya no es que entre o no entre. Es que no sale un lateral derecho, no sale un portero, no sale un central. Tenemos que ir a fichar griegos, a fichar gente... El que salió, Dani, Internacional Sub-21 ya lo vendiste con partido de medio en el primer equipo. El derecho que ahora parece que salió vino de Ucrania con 22 años. Perfecto, que lo hayan rastreado y que lo hayan traído pero tampoco es canterano, tampoco es... Traes a noblejas para suplir a Canella en el lateral izquierdo porque no hay un lateral en el Sporting B que sustituya hasta el nivel de Canella y traes al suplente del Córdoba que bajó a segunda B. Sí, son cosas que no tienen... Sí están saliendo, lo que pasa que... Sí, el tema es que los que salen buenos nos duro poco y luego hay veces que salen pues gente que tiene el nivel Justín, ¿no? Pero, a ver, ahora mismo y en la era Jukic estamos viendo como gente como Bogdan, como gente que... como Pedro Díaz, como gente como Cristian Salvador que sí que ya estaba en la primera plantilla pero realmente cogió el puesto de titular y se hacía anzón el once con él. Sí estamos dando oportunidades a esa gente. Ahora bien, claro, pues no todos tienen el nivel que todos desearíamos y el que tiene el nivel pues lamentablemente a veces te dura demasiado poco, ¿no? Pero, bueno, yo te digo, yo no lo veo como una cuestión normal en toda organización y cuando la gente dice no, y es que hay fieles que nunca se mueven, ¿vale? Sí, como en toda organización. Es decir, en toda organización hay gente que sea la dirección que sea lo va a respetar X, pues por un peso específico, por un compromiso personal, puede haber de todo, sí, una trayectoria, hay gente que va a estar ahí y hay otra gente cuyas sillas se mueven, ¿no? Y en el Sporting pues pasa lo que pasa en muchas otras empresas. En todas partes, la famosa cuerda que tanto en instituciones privadas como es el Sporting como en medios de comunicación públicos, en cualquier tipo de institución pública, evidentemente el que manda tiene una serie de cargos de confianza a dedo de tu cuerda, de tu entorno, llámalo como quieras, pero eso siempre pasa y pasa en el Sporting pasa en todas partes. Que no es justo, correcto, porque igual hay personas más cualificadas, mejores, que harían mejor su trabajo, más independientes que aunque piensen distinto o tengan otro tipo de criterios. O sean críticos, ¿no? O sean críticos, que igual llegan y aportan y mejoran el total, ¿no? Nosotros, y todos, y pasa en el Sportingismo, echamos de menos que colaboren en el club personas que siendo críticas con la gestión consideramos que pueden aportar. Y nombré yo antes varios nombres, ¿no? Al respecto, pero a la vez, esto lo decimos porque tendemos todavía el Sporting como un club. Pero cuando nos damos cuenta que el Sporting es una empresa, yo hago la siguiente reflexión a todos y es, ¿alguien en su empresa quiere a alguien que lo esté criticando permanentemente? No, no, claro. Pues si tú eres el director de una empresa, no es que los palmeros, no, coño, es que si yo soy el director de una empresa no voy a tener en mi ronigrama alguien que me está dando leña permanentemente porque el día a día es muy incómodo. No, no leña, pero siempre viene alguien que te, un pepito grillo, que dentro de lo que tú decidas que te apoye, que te diga, oye, no será mejor o igual, está bien lo que tú dices, pero no será mejor que igual hagamos esto, ¿cómo lo ves? Claro, pero entonces hay formas de decirlo, ¿puedes dar leña o puedes aconsejar? Pero una cosa es el que tiene la habilidad que muchas veces con esto del fútbol no pasa porque hay muchos medios de comunicación y se airean muchas cosas, ¿no? Y hay veces que uno, una cosa es que una persona siendo crítica, pues fuera crítica internamente y haga esa crítica constructiva para mejorar la gestión y otra cosa es que esa crítica se haga a un medio de comunicación dando palos, ¿no? Y dando palos públicos, pues entonces claro, entendemos, sí, nosotros todos, entendiendo el esporte como un club, querríamos esa pluralidad de personas y querríamos que gente que siendo crítica es buena y podría aportar a la gestión de este club. Pero claro, ponte en el lugar del dueño de la sociedad. Dicen, no, yo, claro, o eres afín a mí y me respetas y me tienes cierta ley o no te quiero aquí. Claro, pues eso pasa en todos los lados y hay que sumirlo. Claro, bueno, ha habido ejemplos en los que han hecho todo lo contrario, es decir, como me criticas tanto, te contratas y dejas de criticarme y trabajas para mí. Es otra estrategia, también, tan lícita como otra cualquiera. No te digo que nuestro consejo de administración no lo haya intentado con más de uno, no lo digo. No lo digo solo por el esporte, pasa en política, pasa en cualquier ámbito y tu enemigo a veces si te haces a él pues se te suma, hay fusiones políticas también, dos partidos que se llevan fatal y ahora gobiernan juntos porque se daban estopa el día anterior y como les interesa. En cualquier ámbito, en el sporting, en política, en empresas privadas, en empresas públicas, en todas partes. Pero bueno, interesante la estrategia de cada uno también, lícito, legal, mientras no sea ilegal pues habrá que comentarlo pero respetarlo. Señores, que nos quedamos sin tiempo, que tenemos muchas ganas de que llegue ya el fútbol, ya ha empezado de hecho la competición con ese segundo tiempo que faltaba entre el Rayo Vallecano y el Albacete pero lo que nos interesa a nosotros llega el domingo en Riazor. El próximo miércoles analizamos por fin el partido, criticamos o alabamos o decimos que porque Carmona no sé qué o porque Yuki Chizatal que es lo de verdad lo que más nos gusta. Llevamos tres meses casi sin poder hacerlo. Manrique Saras, un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Un abrazo a todos, chicos. Buena semana. Igualmente. Miguel Menéndez, exilio rojiblanco desde Madrid. Nada, tú lo verás por la tele, seguro. Qué tontería, como todos. Como todos. No cambié el chip todavía, no lo cambié. Así que podáis celebrar los esportinguistas ahí exiliados los tres puntos. Esperamos. Próxima tertulia previa a un derbi. Sí, no, previa al Alcorcón que jugamos. Pero también el derbi, como ha caído de lunes. Claro, pero tenemos dos previas porque hablamos el miércoles pero hay partido el jueves y luego el lunes. Hasta el siguiente miércoles digamos que hacemos dos previas de Alcorcón y derbi. Así que algo hablaremos del Oviadín también, seguro que sí. Gracias Miguel y gracias Óscar Carcedo desde Gijón. Un abrazo. Vamos a tener que hacer una tertulia de dos horas Juan porque hablar del partido que pasó y de dos previas bueno, voy a estar hiper emocionado el mejor es que viene pudiendo hablar de fútbol, ¿no? Una tertulia de la hora roja y blanca hablando de fútbol, de verdad, ¿no? Por fin. No de otras cosas. Por fin. Y con todo. Habrá que ampliar horarios. Un abrazo a todos. Gracias. Gracias. Un abrazo. Un abrazo chicos. Chao. 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 Chao.